Bueno, buenos días a todos. Antes de empezar hablando de Melilla, os tengo que recordar que los días 3 y 4 de enero, jueves y viernes, se celebra un torneo alevín donde vienen un montón de chicos a jugar, un montón de canteras importantísimas del país. Va a ser súper atractivo y espero que lo acerquéis a verlo porque merece la pena. Merece la pena ver a los niños disfrutando antes del Día de Reyes de jugar a baloncesto. Bueno, vienen canteras a nivel femenino, perfumería, Rivas, masculinas, estudiantes, Canoe, Fuenlabrada, Betis... Bueno, evidentemente nosotros y seguro que va a ser muy, muy divertido. Y una vez hecho el preámbulo, pues hablamos un poquito de Melilla. Bueno, Melilla, como sabéis, en las últimas temporadas siempre construye equipos muy, muy competitivos. Llamado a estar siempre peleando por el ascenso y este año ha sido así de igual. Tienen una plantilla muy completa, larga, muy física, con gente muy grande en todas sus posiciones, quiero decir. Y, bueno, si bien es cierto que no empezó la Liga regular al nivel que todos esperaban, bueno, sin duda va a estar entre los primeros clasificados de la Liga, bueno, por su capacidad individual y colectiva. Bueno, una cancha donde allí es muy complicado de ganar y fuera cada vez son más competitivos. Con gente interior muy grande, muy conocedores de la categoría y con jugadores con mucho conocimiento del juego. Bueno, la gente cacereña tendrá la oportunidad de ver a Paul, que vuelve después de una buena temporada el año pasado. Y afrontamos el partido con muchas ganas, con mucha ilusión de poder competir, de sacar un partido que necesitamos a nivel clasificación y también a nivel anímico. Nos hemos entrenado muy bien, estamos en una muy buena dinámica de entrenamiento y ojalá podamos jugar a buen nivel el viernes. ¿Voy? Siempre, ya vos está la temporada hablando de que has ganado el partido de los que nos esperan. Sí, toca ya. ¿No nos deban hacer una cuenta, no? No, toca, toca ganar. Estuve muy cerca de Palencia. Fue un regalo, prácticamente, que hicimos. Toca ganar a Melilla. En otras temporadas lo hemos hecho bien contra ellos. Hemos jugado a bastante buen nivel cuando nos hemos tenido que enfrentar a Melilla. Y lo necesitamos, porque primero estamos en disposición de poder ganar, o sea, por nuestro juego. Y luego, está claro, no es obvio que lo necesitamos a nivel clasificación. Bueno, hemos hecho una muy buena semana. Muy intenso. Espero haber sabido transmitir la ilusión que necesitamos para ganar estos partidos. y la necesidad de que el multiuso sea, vuelva a ser una cancha, aunque fría, en el aspecto climatológico, pero caliente en el aspecto anímico. Necesitamos, más que nunca, la ayuda de la gente. Espero que se desplacen y nos ayuden a ganar. Ellos vienen también con mucha necesidad, porque vienen de perder contra Bilbao, contra Melilla, y sumarían a la segunda derrotada con 8-6. Bueno, yo perder en Bilbao es una relativa sorpresa. Para ganar en Melilla hay que hacer las cosas muy bien aquí, pero si un equipo puede ganar en Melilla, evidentemente uno de ellos es Bilbao. Tienen muy buena plantilla. Tienen un roster de jugadores tremendo. Y cada uno en la posición clasificatoria tiene sus necesidades. Ellos, está claro, tienen la necesidad de estar arriba, porque es un equipo hecho para estar arriba. Pero bueno, nosotros tenemos que centrar un poquito más, quizás, en nuestras cosas que en las situaciones que pueda tener Melilla, que yo siempre espero el mejor Melilla, porque tiene jugadores para jugar muy bien, y nosotros tendremos que jugar a un excelente nivel para poder sacar el partido. ¿Nico jugó el otro día, pero ha contratado con el otro, que ha progresado súper físicamente, y Andy como lo ves? Bien, la verdad es que el hecho de que jugase Andy entraba dentro de los cálculos del siguiente paso que tenía que dar para su recuperación, y los minutos más o menos que teníamos calculados. El hecho de que jugase Nico fue un poco también por sensaciones personales. necesitaba jugar algo, no teníamos la duda, era un poco sensación de cómo se encontraba, pero según iba pasando los minutos lo iba haciendo bien, y él no sufría en exceso, y jugó quizás un poquito más de lo que yo mismo esperaba incluso él. Bueno, no está totalmente recuperado, pero nos va a ayudar, y Andy, sin estar al 100% de sus posibilidades, ya está entrenando a un nivel que te permite tenerlo en cancha y que él se cuente con confianza. Es el inicio de un ciclo clave, ¿no? Porque tres partidos de cuatro en casa, tampoco contra rivales... Bueno, 12 de ellos, por ejemplo, es algo que pueda marcar la temporada, ¿no? Entiendo que no quieres crear esa presión, pero si no sales bien de estos próximos cuatro partidos... No, es cierto, yo creo que todo el mundo lo sabe, ¿no? Nosotros lo sabemos, que tenemos que sumar, y además ahora nos sentimos más fuertes, porque con la llegada de Nico y de Andy, sin estar al 100%, somos más equipo, podemos hacer más cosas. Sí, necesitamos sumar, es que es así, no porque te salgan las cuentas o no te salgan, es que, aunque la liga es larguísima, pero no puedes pensar en hacer una segunda vuelta extraordinaria, ojalá, ojalá la hagamos, podamos hacer, pero tenemos que sumar, irnos a terminar la primera vuelta con una serie de victorias que nos den tranquilidad. Ha habido otros años que equipos han hecho segundas vueltas extraordinarias, bueno, pues puede ser, ojalá también se nos dé el caso, pero creo que estamos en el momento de ganar, es que estamos haciendo las cosas para ganar, y ojalá sea Melilla el primer partido de esas, de enganchar dos o tres victorias que nos den cierta tranquilidad. ¿Y si hubieran crecido una liga de un par de victorias, una o dos victorias más que el Román? Posible, posiblemente, bueno, vamos a ver. Esto es muy largo, ¿eh? Todavía queda mucho y va a ser muy duro. La situación clasificatoria no es algo que a mí, ya lo he dicho más veces, me coja de sorpresa, podría ser, perfectamente, viendo las plantillas, podría ser. A nadie le gusta jugar, estar en la parte de abajo, pero, inevitablemente, en esta liga va a haber cinco o seis equipos que van a estar casi en tierra de nadie pensando en el playoff y pensando en el defensor. Y nosotros, desde el principio de temporada, éramos uno de esos, ¿no? Nos ha tocado ahora estar un poquito en la parte baja, pero ganas dos partidos y te encuentras casi mirando la mitad de la clasificación. Eso es lo que queremos. A lo que refiero es que hay que, por lo menos, mirarlos por encima de doce, ¿no? Bueno, es que no lo sé, no lo sé. Es que no quiero hacer cuentas. No, yo creo que doce se van a necesitar más, posiblemente, pero bueno, no es algo... Lo mismo resulta que hay una segunda vuelta en que dos o tres equipos le hacen un desastre y no lo necesitan. Eso no se puede saber. Pero necesitamos sumar porque, además, es que, en todas las cosas, creo que los jugadores se lo merecen. Entonces, llega el momento de ganar dos o tres partidos que no hace cierta efectividad. Te contamos que había tres partidos de victoria que se han ido... que podían haber sido tanto victorias como las otras, ¿no? Sí. Ahora, una vez que miras un poquito hacia atrás, pues, dices, bueno, ha habido dos prórrogas donde hemos tenido bolas para ganar y no han entrado. El otro día le dimos los Reyes a Palencia. Hubiéramos sacado uno, hubiéramos sacado dos, estaríamos más tranquilos, sí, pero bueno, esto es el baloncesto. Y, seguramente, hasta el final de temporada, ojalá nos toque alguna, la suerte no esté de cara y saquemos algunas de las que no tocaban, ¿no? Porque, bueno, hay que contar con eso durante una temporada. Y lo importante es hacer las cosas lo suficientemente bien para plantarte en cada partido y poder ganar. Eso es lo que tenemos. ¿Y yo te has quejado otra vez este año del arbitraje que no has habituado en ti? Sí, bueno. Porque esto de que es muy fácil pitarle a un equipo de abajo, ¿no? No, es que hemos tenido, creo, que arbitrajes malos. No de mala voluntad, pero jamás creo en un arbitraje de mala voluntad. Nunca, no lo he hecho en mi vida, en 27 años que he ido entrenando. Pero, bueno, nos han tocado un par de ellos realmente malos. Y, bueno, si me quejo, claro que sí. Yo, cuando lo veo, durante 27 años, no me he quejado excesivamente, pero cuando veo que se ha perjudicado sin intención, que eso ya lo sé, a mi club, pero el otro día no entrábamos a un bolo y no éramos capaces de ir a la línea, pero entrábamos a un bolo en todo el partido. Por eso es que... Eso me llama, me llamó la atención y por eso quizás lo dije. También, también te digo una cosa, después de un partido, cuando estás así, es más fácil soltarlo. Lo solté porque era lo que sentía y, bueno, no pasa nada. Dios mío, yo digo que no veía tantos errores. Bueno, todos tenemos malos. Yo me imagino que el arbitraje cuando vea nuestros partidos y digan, joder, estos tíos no meten una. De que se queja. Es parte del juego. Los árbitros son parte de este deporte y uno a veces me salen mejor las cosas que otro día. No hay que darle, no las doy muchas más importantes. Bueno, antes de preguntarle y todo esto, me gustaría dar las gracias a GEDAUTOCAR, concesionario SEAT aquí en Cáceres, por de nuevo hacernos sus instalaciones para hacer esta previa, esta presentación de Andy como jugador del Cáceres. Es cierto que yo aquí casi cuatro meses ya, pero bueno, circunstancias de la vida hicieron que no pudiese debutar con el equipo hasta el pasado miércoles en Orense. Bueno, aprovechando que hoy es su cumpleaños y que mañana por fin debuta antes de su afición, pues que menos que aprovechar el momento y hacerlo aquí. Entonces, bueno, pues nada. Le pregunto un poquito sobre sus... Quisiera conocernos a la gente, cómo es el como jugador y qué puede esperar la gente de él. Andy, ¿qué piensas de ti como jugador? 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 Yo soy un selfish, pero si el equipo me necesita para jugar entonces puedo hacerlo también, y yo solo me gusta jugar. Bueno, dice que es un base director, es un jugador nada egoísta, que empieza a hacer jugar al equipo y que el equipo juegue a su alrededor. Lo cual no quita que si, por lo que sea, por circunstancias, el equipo en ciertos momentos necesita que él tome responsabilidades y anote, pero pues que él lo hace. Que él lo que quiere al final es ganar. Y hacerlo todo lo posible para conseguirlo. ¿Qué grado de porcentaje está de forma y tal? ¿Qué vamos a ver mañana? ¿Qué piensas de ti como jugador? 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 Bueno, dice que cada día es un paso adelante para mí para acostumbrar con los movimientos, el correr y todo eso. Cada día es mejor para mí, no puedo decir que estoy en uno de los centros, pero creo que estoy abiertos, y creo que día a día, semana a semana, tengo menos dolor, me siento más confortable haciendo los diferentes movimientos en la práctica, y, como decía, estoy abiertos a donde debería estar. Dice que como acaba de terminar, está cerca de lo que debería ser. Está acercándose a ese 100% que todos esperamos en el que esté, él ve que cada día se encuentra mejor, está dentro todavía de esa parte, de esa recuperación, de ese proceso y piensa que está acercándose a lo que puede llegar a ser su mejor versión y que está ese tránsito hasta conocer el tema del sistema, estar con los compañeros involucrados, las sensaciones típicas que no se tienen después de estar tanto tiempo sin jugar. Ha habido un par de partidos, al menos, en donde, bueno, las prólogas y demás, donde no hemos tenido ese jugador que ha querido la bola, el balón, para jugársela, para buscarla ganarla, para un poquito con esa cara dura ir hacia él, es ese jugador, es decir, en su momento él busca el balón para ganar el partido. Él dice que hemos tenido un par de partidos en el que hemos perdido el partido en el overtime, y nos parece que necesitamos este tipo de jugador que podría manejar este tipo de minutos en el final, y nos pregunta si tú eres ese tipo de jugador que quiere la bola en el final porque quiere controlar la bola y manejarlo, y tratar de manejarlo para el equipo. Sí, creo que puedo ser ese tipo de jugador para el equipo. Estoy un poco caliente, estoy paciente en esas situaciones, y me gusta tener el balón en el final, para calmar a todos y obtener buenos shots para el final del juego, y creo que puedo llevarlo para el equipo. Así que espero que todo sea bien desde este punto. Él piensa que sí puede ser ese tipo de jugador, un jugador que él se considera un jugador muy tranquilo y calmado en ese tipo de situaciones, situaciones finales de partido donde se necesita tener control de juego y demás, y buscar la mejor situación para el partidador que sea, la mejor situación de juego para poder llegar el partido a la victoria. Entonces sí, espero poder ser ese tipo de jugador y poder ayudar en ese tipo de situaciones. Si te sientes la presión de ser casi la solución, el salvador de un equipo lo estás pensando mal, si te sientes... ¿Tienes alguna tipo de presión? Porque todo el mundo está buscando a ti como el señor del equipo. No, no siento que hay alguna tipo de presión, no pago atención a eso. Me encanta jugar el básquetbol, así que me siento bendecido de poder jugar todo el día. Y especialmente con mi enfermedad, no he jugado por tres o cuatro meses ahora, así que no creo que haya ninguna presión. Creo que es solo una alegría para mí estar en el campo y hacer lo mismo. Dice que no siente ningún tipo de presión. Al final lo que a él le gusta mucho es jugar con un cesto y después de la lesión que tuvo, después de tres o cuatro meses sin poder jugar y demás, para él es una alegría poder volver al campo y poder ayudar. Así que no...